Muy buenos días nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado, comentad, pregunta, dos puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo, totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta dos puntos, ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección, por si no lo habéis visto, para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre, comencemos con la pregunta más votada. ¿Qué está haciendo este Diego Jiménez Dínez con un total de 305 me gustas que dice así? Hola Gold, hola Diego, y ahora pregunta. Si Jiménez comiera la Kuma no Mi de Aokiji, la Hie Hie no Mi, ¿podría congelar a sus enemigos de adentro hacia afuera con su Karate Yojin? Saludos desde Colombia, tercer intento. Saludos desde España, Diego. Posdata, ¿el tupeo moño de Zoro será falso o se dejó crecer el cabello? Bien, respecto a la primera pregunta, la de Jinbe, yo creo que no, porque por mucho que el propio Jinbe dijese que cuando uno perfeccionaba el conocimiento que se puede llegar a adquirir sobre el Karate Yojin podría controlar cualquier tipo de agua, yo creo que esto más bien es una exageración que una realidad, porque si fuese cierto, significaría que podría controlar el agua que se encuentra en el interior de todo ser vivo dentro de One Piece, y si pudiese llegar a hacer eso, podría matar absolutamente todo el mundo con una facilidad increíble, únicamente lo que tendría que hacer sería controlar ese agua y extraerla de los cuerpos por los diferentes orificios. Por lo tanto, como no creo que tenga esa habilidad por lo rota que estaría, significa que no puede controlar el agua que se encuentra dentro de los cuerpos de los seres humanos y por lo tanto tampoco sería capaz de hacer esa habilidad si se convirtiese en el usuario de la Hie Hie no Mi. Y respecto a Zoro, espero que se dejase crecer el cabello. Braulio Pacheco dice así, Hola Nakama, hola Braulio, y ahora pregunta, ¿Crees que Oda se haya equivocado o haya cruzado las habilidades del Haki del Rey con las del de Armadura? Me explico, cuando Shanks llega al barco de Barba Blanca, se supone que es su Haki del Rey el que causa daños al barco, con tipo ondas de choque, y ahora el Haki de Armadura tiene esas mismas ondas de choque, saludos desde México, saludos desde España, Braulio. Y yo no diría que son las mismas ondas de choque, de hecho, ni siquiera diría que esa habilidad del Haki del Rey es una onda de choque, sino que más bien, si tuviese que darle un nombre, sería una aura de presión, una aura que sale alrededor del usuario y, pues eso, que mete mucha presión, creo que su nombre lo describe bastante bien, afectando a los seres vivos con hacerles perder la conciencia, a aquellos que no tengan la voluntad suficiente, y a las cosas, en cambio, pues rompiéndolas, como básicamente si estuviesen frente a una gravedad muy potente. En cambio, con el Haki de Armadura, ya sé que son ondas de choque más al uso, como las que hemos visto en muchos otros tipos de obra, que se pueden comprimir, lanzar, usar para detenerse, etc. Noxden dice así, Hola Gold, hola Noxden, y ahora pregunta, ¿Crees que Luffy realmente sea el primero en convertirse en Rey de los Piratas después de Roger? Es decir, Oda está acostumbrado a hacer giros de trama muy elaborados, incluso piensa en cambiar el final de One Piece si alguien lo adivina, aunque técnicamente ya todo el mundo lo sabe, Luffy convirtiéndose en Rey de los Piratas. ¿Crees que alguien más se convertirá en Rey de los Piratas antes que Luffy? ¿Lo que motivaría a ésta vencerlo para finalmente reclamar el título? En lo personal, pienso que Kurohige se convertirá en Rey de los Piratas antes que Luffy, ya que es un personaje que ha tenido el mismo desarrollo que Luffy, pero siguiendo un camino deshonesto. Se puede ver cómo va reuniendo Nakamas y cómo ha aumentado su poder, incluso se convirtió en Yonko antes que Luffy. ¿Qué opinas de eso? Saludos y muchas gracias por todo tu esfuerzo con los vídeos. Pues saludos para ti también, Oshden, y muchas gracias a ti también por todo el apoyo. Y si bien entiendo todos tus puntos, y me parece algo a tener en cuenta, y por lo tanto algo que es posible que llegue a ocurrir, yo no lo acabo de compartir del todo, porque al fin y al cabo toda la historia de One Piece se basa en encontrar el One Piece y por ende convertirte en el Rey de los Piratas. Es decir, la clave para convertirse en el Rey de los Piratas está en encontrar el One Piece, no en derrotar a un personaje que previamente lo ha encontrado. No es en lo que Oda ha hecho énfasis hasta ahora. Porque además, si realmente Kurohiki encontrase el One Piece antes que Luffy, lo más probable es que parte de ese tesoro fuese material, no fuese algo inamovible que se quedase en Raftel, como por ejemplo el Poneglyph que resolvería todas las dudas del siglo vacío de One Piece, sino que otras cosas que sí que se podrían llegar a mover. Y por lo tanto, dividir el One Piece con los tesoros u otros objetos importantes que Kurohiki se llevase a su isla y los otros que se quedasen en Raftel me parecería un poco feo, un poco desastroso. Así que yo sigo creyendo que el enfrentamiento que va a haber entre Luffy y Kurohiki va a ser por el último Rose Poneglyph para obtener la última llave para encontrar el One Piece para llegar a Raftel y por lo tanto para convertirte en el Rey de los Piratas. Domingo Alfonso pregunta ¿Por qué Crocodile sonrió al enterarse de que Luffy había hecho una devastación en el arco de Big Moon? Hombre, sonreír, sonreír como tal, yo creo que no llegó a sonreír. Es cierto que tiene una cara un poco neutra y que al estar fumando parece que está sonriendo, pero tampoco llega a verse del todo claro si realmente lo está haciendo. Pero bueno, hipotéticamente si eso llegó a ocurrir, que a mí me parece posible, creo que es porque en realidad Crocodile ya no siente ningún tipo de resentimiento hacia Luffy, sobre todo tras lo ocurrido en los arcos de Impel Down y en Marine Forth, donde incluso le salvó la vida al propio Luffy, por mucho que se excusase diciendo que prefería que ganasen los piratas antes que la Marina, no deja de ser una excusa y haga algo que hizo voluntariamente, salvar la vida de Luffy. Así que realmente yo creo que, supongo que desde Impel Down, le tiene un poquitín de aprecio al Capitán de los Umiwadas. Evidentemente no digo que sean buenos amigos, ni siquiera amigos, pero creo que si Luffy realmente necesitase ayuda de otros piratas para seguir haciendo frente al gobierno mundial, Crocodile sin duda alguna le llegaría a apoyar. Y de hecho, no sé incluso si hasta día de hoy le puede llegar a considerar un rival, porque claro, como no sabemos qué narices está haciendo Crocodile ahora mismo en el nuevo mundo, pues tampoco sabemos si Luffy se va a acabar metiendo en medio de ese objetivo y puede llegar a acabar rompiéndolo, o si realmente es algo completamente ajeno, o incluso en el que Luffy le puede llegar a ayudar. No lo sé, para eso tendremos que saber más sobre Crocodile, pero bueno, la cuestión está en que creo que ya no siente Crocodile tantísimo resentimiento hacia Luffy. Don Crist BFM dice así, Hola Golf, hola Don Crist, y ahora pregunta, ¿no crees que Oda ya la está cagando con One Piece y Luffy, ya que cada día es más fuerte y ahora derrotó al primer comandante de un yonko, lo subestimen y le toque siempre pelear con pendejos y pasar trabajo como si fuera un debilucho? ¿No crees que ya deberían tomarlo más en serio y no ponerlo en peleas tontas así sea un relleno o película? Saludos desde Buena Aventura, me encantan tus vídeos, pues me alegro que te gusten tanto mis vídeos, Don Crist y saludos desde España, pero yo no estoy nada de acuerdo contigo, porque al fin y al cabo la razón por la cual Luffy está peleando contra gente tan débil, contra piratas bestias de rango muy bajo, no es con el objetivo de hacerle parecer un debilucho o de no querer darnos pelas epiquísimas, sino que es mostrarnos una manera diferente de entrenamiento. Justo en el arco anterior, en Whole Cake, vimos como Luffy desarrollaba el haki de observación en una pelea completamente seria contra Katakuri, pues ahora en Wano que tiene que desarrollar otro haki, me parece bastante bien que lo haga de una manera diferente, que lo haga con gente mucho más débil, sin tener tantísima presión, y explicándose los conceptos de una manera más teórica, más clara, porque es que además, ¿qué harías si no ponerla a pelear otra vez más contra un comandante cuando en Whole Cake ya derrató a dos de ellos? ¿Ponerla a pelear contra Kaido? Oda ya lo hizo, y mirad el resultado, salió muy mal. Por lo tanto, a mí Oda me parece que está haciendo algo muy muy bueno, o bueno, mejor dicho, que ha hecho algo muy muy bueno, al hacer que Luffy se enfrente a personajes de tan baja categoría, pero a un montón de ellos para entrenar este aspecto del haki de armadura. Kirox2 pregunta, Llevo un tiempo pensando en el One Piece, y desde que salió Kurohige en la isla pirata, estoy pensando en que el enfrentamiento final contra Kurohige, y para conseguir el One Piece, sea mediante una Davey Back Fight, y así también se pondría sentido al arco de Foxy. ¿Qué opinas? Sigue así, eres un crack, saludos desde Valencia, muchas gracias por tus palabras, Kirox, y saludos desde el País Vasco. Y hombre, que la batalla final final entre los Muigwaras y los piratas de Barba Negra sea una Davey Back Fight, lo pongo bastante en duda, porque al fin y al cabo, la Davey Back Fight, por mucho que se pongan en juego cosas muy serias como tripulantes, barcos o incluso las Jolly Rogers de cada banda pirata, no dejan de ser juegos que no son completamente serios, y donde la gente pelea a vida o muerte, que es más o menos lo que creo que todos nos esperamos de la batalla final entre los piratas, entre la banda pirata de Luffy y la banda pirata de Kurohige. Aún así, antes de esta batalla final definitiva, sí que creo que es posible que veamos una Davey Back Fight entre estas dos bandas piratas, donde, por ejemplo, los Muigwaras necesiten el cuarto Roth Poneglyph que tienen los piratas de Kurohige y los piratas de Kurohige necesiten a Robin para leer los Poneglyphs y que se ponga eso en juego en la Davey Back Fight. U otra cosa que me parece más probable, que secuestren a Robin en un arco anterior y que para recuperarla, los piratas de Kurohige le propongan a los Muigwaras una Davey Back Fight, donde los piratas de Kurohige claramente perderían y Robin pasaría a volver a estar con los Muigwaras, pero que a su vez sacasen algo que les favoreciese mucho para la batalla final, como por ejemplo, ver todas las habilidades que los Muigwaras tienen y así comenzar a pelear con ventaja o cualquier otra cosa, cualquier otra ventaja que ahora mismo, pues sinceramente no se me llega a ocurrir. Pero igualmente, aunque esto llegue a suceder, creo que la batalla final, final, final de entre los Muigwaras y los piratas de Barba Negra sí que va a ser completamente seria, epiquísima y a vida o muerte. Martí Sardanz Yunkas dice así, hola Golf, hola Martí, y ahora pregunta, ¿cómo crees que es el nivel de fuerza de los comandantes? Es que lo que me despista es que hemos visto en diferentes ocasiones que un Yonko es capaz de derrotar a un comandante de un puñetazo, pero no creo que un Yonko pueda tumbar a un almirante tan fácilmente, y por lo que sabemos, Marco es igual de fuerte que Raylif, ya que dicen que los piratas de Roger y los de Barro Blanca eran iguales en cuanto a fuerza. Si bien Raylif tuvo una batalla igualada contra Kizaru, Marco debería estar al nivel de un almirante, y aunque Marco pueda ser más fuerte que Raylif, porque ya está viejito, y más fuertes que los otros comandantes que hemos visto, su fuerza no puede estar muy lejos. Así que basándonos en esto, ¿un Yonko podría derrotar fácilmente a Marco, y por lo tanto a un almirante? ¿Tú qué opinas? Saludos desde Manresa, Nakama, y perdón por extenderme tanto, tercer intento, no pasa nada Martí, y saludos desde el País Vasco. Hombre, pues, si tenemos en cuenta que el nivel de los comandantes de los Yonkos más altos debería de estar más o menos a la par con el de los almirantes, que Luffy consiguió derrotar a uno de los comandantes de los Yonkos más fuertes, como lo es Katakuri, y luego fue derrotado de tan solo un golpe por un Yonko como lo es Kaido, entonces la lógica diría que sí, que un almirante podría derrotar, uy, que un Yonko, perdón, podría derrotar también de un golpe a un almirante. Y de hecho, en Marine Force, si Shirohige no hubiese estado tan enfermo y tan herido por heridas previas que había recibido por sorpresa o por proteger a otros, fácilmente creo que hubiese podido acabar con Akainu. Si ya le hizo muchísimo daño, imaginad a Shirohige estando al 100% de fuerza. Le hubiese reventado en bastante poco tiempo. Aún así, de un único golpe, pues yo aquí creo que ya depende más de la defensa que puede tener cada personaje, ¿no? Porque por mucho que se diga que un personaje puede estar al mismo nivel que otro lo puede estar con habilidades diferentes. Uno puede ser ofensivamente muy bueno y defensivamente normalito y el otro puede ser defensivamente muy bueno y ofensivamente normalito. Es decir, que pueda derrotar un Yonko a un almirante de un golpe porque Kaido pudo derrotar de un golpe a Luffy y este derrotó, consiguió derrotar, aunque a duras penas, a Katakuri, no creo que sea una regla de tres realmente válida porque quizás esos almirantes tienen una resistencia o una defensa mayor a la de Luffy. Pero vamos, la conclusión es que yo creo que los almirantes más o menos se encuentran al nivel de los comandantes de los Yonkos más fuertes y que los Yonkos, si están en perfectas condiciones, fácilmente pueden acabar con cualquier almirante de rango normal. Quizás los almirantes de flota les costaría un poco más, pero los almirantes normales creo que sí que podrían ser derrotados medianamente fácil, por los Yonkos. Diego Expósito pregunta, ¿Ves posible que algún Supernova sea un subordinado de Kurohige al igual que Hawkins lo es de Kaido o Bege de Big Mom? Y si eso llegara a suceder, ¿quién crees que sería? Yo creo que es un poco posible, sobre todo porque entre todos los Supernovas que conocemos hasta ahora, incluyendo no solo a aquellos de la peor generación, hay uno, tan solo uno, que está un poco en solitario, que no sabemos muy bien qué trama, Yese es Urouge. El resto o están en Wano, o son Nakamas, o de Luffy, o de Keith, o están subordinados a Luffy mediante la flota, o en la cárcel, como Karibou, etc. Es decir, que tan solo Urouge es el único libre que ahora mismo no sabemos qué puede llegar a estar haciendo. Por lo tanto, no me extrañaría que sí, que se llegase a liar con Kurohige de alguna manera, al igual que parece que Moria se va a liar con Kurohige, con el Yonko, pues por qué no, también un Supernova. Aunque, no sé, me cuesta un poco creerlo por la actitud que tiene Urouge, parece como demasiada buena persona, como para unirse a un pirata tan cruel como lo es Kurohige, pero, oye, de sorpresas vive One Piece, así que tampoco creo que sería una locura que llegase a suceder. Pues hasta que ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a top del vídeo si os ha gustado, que siempre, siempre soléis valorar muy, muy bien esta sección. Recordad que en la descripción tenéis mi Twitter donde os informo casi en el instante de cualquier una cosa importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último agradeceré muchísimo que os suscribáis y espero ver muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!